Estamos con Luis Sánchez, también estamos con Rosa María, que estaba viendo en el punto de Rosa María, por cierto, que las lunas de los buses de los hechizos se habían roto. Se habían roto, estaban robando, estaban los manoteros, los bolsiqueando a la gente. Las tanquetas también han salido en algunos distritos, ¿verdad? Exacto, y ojo además con el punto de Rosa, que también es tremendo porque han subido el pasaje, ¿no? Y mucha gente dice, me han dado 15 minutos de tolerancia, una hora. Es un escándalo, ¿eh? No, porque además ya está comunicado por parte del Ministerio de Trabajo que dice que hay la tolerancia de hasta cuatro horas. Para quienes han llegado a estar su trabajo, así que ahí lo tiene, sáquenlo por la web, nos enseñe a su empleador si es que no le quiere hacer caso. Y lo estamos poniendo para que la gente le haga pantallazo. El despliegue informativo tremendo, Puente Piedra, Comas, Carabahío, Puente Alipio, Puente Nuevo, pero vamos a ir al distrito más grande de la capital, San Juan de Lurigancho. Ahí se encuentra nuestra compañera Talía Galvez y ¿cuál es la sensación, Talía? Veíamos previamente, veíamos previamente en el punto de Ximena que había militares y me parece... Las tanquetas. Y me parece que nunca había visto tantos militares en la calle o en el punto de Ximena. Vamos a ver, justamente Ximena, estamos contigo. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación por allá? Bienvenida. ¿Qué tal, Mari? Julio, buenos días. Así es. Poca afluencia de personas y de vehículos de transporte público es lo que vemos y es lo que se ve el panorama en la estación de Caja de Agua. Vemos gran despliegue de militares y también de la policía y en esos momentos ya cero personas haciendo fila en la estación del metro. Es lo que les comentaba, muchas de estas personas que salen desde San Juan de Lurigancho, me parece que están optando por el trabajo remoto. Son pocas las que están acudiendo directamente a trabajar. Pero vemos personas por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a ir a trabajar? ¿Hacia dónde te quedas? Sí, a Villa María. Villa María. ¿Ha sido difícil encontrar algún vehículo para acá? No, es todo tranquilo. ¿Tienes tolerancia? Sí, me han dado tolerancia. ¿A qué hora más o menos? Sí, unas dos horas de tolerancia, mano. Dos horas. ¿Estás a favor del paro? No, no estoy a favor del paro. Bueno, sé que es una medida que sí se tiene que tomar, ¿no? Bueno, y el gobierno es el que tiene que decidir, ¿no? Tomar las necesidades. Pero no estás de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Te dejamos ir entonces a abordar tu tren. Vamos a seguir avanzando con nuestro compañero Guillermo Vilches. Y como les decía, ¿no? Son por momentos específicos que de pronto hay un poco más de personas, pero no es el panorama habitual que se suele ver en un día normal sin paro aquí en San Juan del Urigancho, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que están llegando más personas también hacia la estación para poder abordar el tren, como les decía, de vehículos de transporte público. Es absolutamente mínima. Sí, te escucho, Mari. La sensación en la gente que has podido conversar, ¿cuál sería? O sea, porque estamos viendo, por ejemplo, que en tu punto sí hay militares que están ahí resguardando el ingreso al metro. Pero, sin embargo, esta sensación de saber por las noticias de que hay algunos buses que han estado con las lunas rotas, de que igual estamos con tanquetas en la calle, cosa que es atípica, ¿no? ¿Qué te comentan? Mira, he encontrado posiciones divididas respecto al paro. Algunos a favor, otros en contra. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para ATV. ¿Qué sensación tiene de este día de paro? Una tristeza, porque imagínate cómo está nuestro país. Qué pena. La presidenta ha dicho ayer que no importa si hay uno, dos, tres paros, esa no va a ser la solución. No va a ser la solución esa. ¿Está de acuerdo con la presidenta? No, 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 no. Para nada, para nada. Más bien ya debe ponerse las filas y ya ver todo esto, pues, lo que está pasando. Mucha delincuencia. No estamos seguros de nada. Vimos acá gran contingente de militares, policías. ¿Cree usted que deberían estar acá o de repente resguardando en otros puntos importantes? En otros puntos también, en otros puntos también, porque no solamente acá, en otros puntos tantas cosas que están pasando. ¿Se siente segura usted ahorita? No, no, no. ¿Y con la presencia de los efectivos? No, nada, nada. ¿Están los militares al costado? Señora, ¿se va a trabajar? Si no trabajamos, no comemos. Que tenga un buen día. Esperemos que pueda encontrar los vehículos correspondientes. Y también, como decía la señora, ¿no? Necesitan trabajar y los que están trabajando también son las personas que venden desayuno. Y que afortunadamente para ellos, porque otros días de paro hemos visto que casi nada vendían, hoy sí tienen público para ofrecer sus productos, ¿no? Vemos, acá vamos a acercarnos brevemente. Señora, ¿qué tal la venta? ¿Va bien? Sí, todo tranquilo. A ver, amiguita, ¿qué es el paro? ¿Ha traído menos panes de repente o igual que siempre? Mi amor, todo igual, todo igual. Afortunadamente está vendido. Está, Dios gracias, sí, todo tranquilo. ¿No les ha afectado el paro? No, mi amor. Bueno, ese es el panorama, entonces, no les ha afectado. Vemos que están vendiendo sus panes y acá el público está que, por supuesto, consume y después están yendo a trabajar, a abordarlo. El tren más que nada porque, como repetimos, hay poca afluencia de transporte público. Algunos vehículos informales que están prestando este servicio para que la gente se pueda transportar. Y recordar, bueno, que en tu punto poca afluencia de gente a esta hora de la mañana, 7 y 8, hora punta ya. Sin embargo, recordar que línea metro, la línea 1 del metro, el metropolitano, los corredores azul, morado y rojo, están totalmente operativos según lo que ha estipulado en un comunicado el gobierno del Perú. Es por eso que hay mucha gente a diferencia de otros puntos, ¿no? Así es.